Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero desear un feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Que este año esté lleno de bendiciones, salud y prosperidad para cada uno de nosotros y que en este 2024 podamos cosechar muchos éxitos. Y también les quiero agradecer por todo el apoyo que me brindan en cada uno de mis videos. Muchísimas gracias de todo corazón. Sin más que decir, vamos a continuar con el video. Jugando con las plantas al nivel máximo. En esta ocasión nos toca con lanza plátanos. La tenemos al nivel 10 y la vamos a mejorar a la maestría 10. Miren el proceso. Lanza plátanos al nivel máximo con maestría 10. Tiene un coste en soles de 350, recarga cada 3 segundos, dureza de 900, daño 2000, área casilla, cadencia de disparos 12. Con nutrientes dispara 4 plátanos explosivos a zombies aleatorios. Lanza plátanos puede disparar plátanos explosivos a cualquier casilla. Vamos a jugar en el mundo de salvaje oeste. En el día 5. Aquí vamos a seleccionar las plantas que vamos a utilizar como el girasol primitivo y el lanza plátanos. El resto puede ser cualquier planta que de todos modos no vamos a utilizar. Vamos a sembrar primeramente nuestra fila de girasoles. Ya que nuestra planta, el lanza plátanos, tiene un coste en soles de 350. Es un poco alto, pero vamos a jugar con esta planta y vamos a ver qué tal nos va. Una vez que sembremos al lanza plátanos, tenemos que tocar nuestra planta y seleccionar en qué casilla queremos que llegue el disparo de la planta. Como pueden ver. Miren, tocamos el plátano y tocamos el zombie al cual queremos impactar. Miren chicos. Esta planta puede con todos los zombies, no importa qué tan fuertes sean, de un disparo acaba con el zombie. Miren. Tocamos la planta y tocamos al zombie al cual queremos matar. Miren. Todos los zombies mueren con un solo ataque de la planta. Miren chicos. Aquí viene el más. Vamos a tocar la planta y tocamos al zombie. Tocamos la planta. Tocamos al zombie. Tocamos la planta. Tocamos al zombie al que queremos que ataque nuestra planta. Miren chicos. Recarga muy rápido. Nos demora casi nada. Miren. Miren chicos. Aquí vienen más zombies. Hacemos lo mismo. Tocamos la planta. Tocamos al zombie. Tocamos la planta y tocamos al zombie al que queremos que ataque o llegue el disparo de la planta. Miren chicos. Así es como funciona el lanza plátano. Recuerden que lo tenemos en la maestría 10. Es muy grande. Miren el impacto que causa en los zombies a tal punto que llega a matar. Miren. Todos los zombies mueren con el ataque de nuestra planta. Miren chicos. Miren. 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 Vamos a ponerle nutriente a una planta y vamos a ver qué sucede. Miren cómo dispara cuatro plátanos seguidos a los zombies y acaba con ellos. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una nueva oportunidad. Una vez más, un feliz año a todos ustedes.